La Universidad CU Cardenal Herrera ha participado en la organización de la jornada de SEFIT, fitoterapia en el síndrome metabólico. La actividad que ha tenido lugar en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia ha abordado el uso de plantas medicinales para tratar los factores del síndrome metabólico. La hipertensión, el colesterol y el sobrepeso. Bernat Vanaclocha, coordinador del Comité Organizador, ha explicado el propósito de estas charlas sobre el síndrome metabólico. Tratamos de ver cómo los productos naturales, especialmente los derivados de plantas medicinales, pueden ayudar a su prevención, a su tratamiento y, por tanto, a la prevención de los riesgos, tanto cardiovasculares como metabólicos, que se asocian a este síndrome metabólico que antes se llamó síndrome X. Más de 200 profesionales e investigadores de la fitoterapia han asistido a la jornada. Salvador Cañigueral, presidente de la Sociedad Española de Fitoterapia, ha explicado la evolución del uso de principios activos naturales de las plantas medicinales desde los años 80. Ha aumentado el conocimiento y el conocimiento es lo que permite utilizar las cosas bien. Ha aumentado la calidad de los productos y ha aumentado la formación de los profesionales en este ámbito. Entonces, sí, hay un aumento del uso de la fitoterapia en general, en todos los países, pero en España en particular. María Concepción Navarro, catedrática de Farmacología de la Universidad de Granada, ha destacado el papel de los productos probióticos y prebióticos para tratar especialmente la diabetes y la obesidad. Creo que se puede afirmar en este momento los efectos positivos derivados de esa intervención alimentaria, de esa manipulación alimentaria, porque creo que podemos extrapolarla en cierto modo de una intervención medicamentosa, puesto que estamos tratando con algo que nosotros podemos tomar día a día para que se reponga ese equilibrio en nuestro organismo y de esa forma se pueda combatir, no digo al 100%, pero sí que colabore en un cierto grado en la resolución de ese síndrome metabólico. Estas jornadas han contado, además, con la participación del CEPLAN, grupo de investigación dirigido por la Universidad CEU Cárdenas Herrera y en el que participan expertos de diversas universidades. El grupo CEPLAN es un grupo multidisciplinar de investigación en el que participan profesores e investigadores de varias universidades nacionales e internacionales, entre ellas la Universidad de Valencia, y lo lidera la Universidad CEU Cárdenas Herrera. Abarcamos muchos ámbitos científicos, entre ellos la comunicación, vuestro grupo de campo, la fitoquímica, la fitoterapia, la vegetación, la botánica. Nosotros lo que intentamos es tener una visión global de la planta medicinal.